DJ Eric Martínez, vámonos! ¡Bienvenido mi buen amigo Montecristo! Saludos para Estados Unidos y para los amigos de Costa Rica, para Cartago, el amigo Andrés y toda su familia. Tornamesas, Eric Martínez, del Sistema Profesional Starlight. ¡Continuamos! Es la hora del subidor. ¡Sieven! ¡Seis! ¡Dio! ¡Cuatro, tres, dos, uno, ocho! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Mi cabeza se va Siento que se va Siento que se va Siento que se va Mi cabeza se va Siento que se va La música Siento que se va La música 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 ¡Woo! ¡Paco! ¡Yeah! Bienvenido mi buen amigo Marco Antonio Gregorio Aparicio hasta el norte de la Ciudad de México Héctor Namesas, DJ Eric Martínez ¡Woo! 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 ¡Woo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.